Seguidores de Extra, nos encontramos en el sector Vista Hermosa del Valle de los Chillos. Esta mañana, antes del mediodía, se acaba de reportar una explosión en la que una persona ha resultado afectada. Al parecer ha perdido una de sus extremidades. Según cuentan moradores, habría sido esto producto de la manipulación, de un producto químico, de algún explosivo. Hay quienes mencionan que en este sitio se realizaban pirotecnias conocidas como volcanes. Sin embargo, esto ya queda en manos del Cuerpo de Bomberos. Ellos son quienes investigarán y determinarán si realmente se trata de este tipo de productos explosivos. Nos encontramos con el Mayor Moyano del Cuerpo de Bomberos, quien nos va a dar incluso recomendaciones para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Mayor, recuérdenos nuevamente su nombre y las recomendaciones que tiene para la ciudadanía. Mayor Carlos Moyano, Director de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito. Pues la manipulación de pirotecnia siempre nos va a generar riesgos, por lo que como recomendación de parte del Cuerpo de Bomberos es no adquirirlas, no comprarlas. Las personas que deben manipular estas deben ser gente preparada, gente que conoce su giro de negocio con lo que respecta a la pirotecnia y son ellos únicamente quienes deben manipular esto para evitar cualquier tipo de percance e incluso la pérdida de vidas. ¿Qué ha pasado con esta persona ahora afectada? La persona afectada, pues a causa de la explosión, pierde la extremidad inferior derecha. ¿A la ciudadanía también le pide denunciar cuando noten que se están haciendo trabajos clandestinos en sus barriadas? A la ciudadanía lo que le podemos pedir es que no adquiera estos productos artesanales, ya que corren el mismo riesgo que las personas que los elaboran al rato de manipularlos. Y esto puede generar o degenerar en pérdidas humanas. Muchas gracias, Mayor. Nos encontramos, entonces reiteramos la información en Vista Hermosa del Valle de los Chillos. En este inmueble, que no tiene ningún tipo de letrero, se acaba de dar una explosión antes del mediodía y una persona de aproximadamente 22 años ha sufrido lesiones graves. Como lo dijo el Mayor Moyano, ha perdido su extremidad inferior derecha. En este momento se encuentra hospitalizada la víctima. Se espera que en las próximas horas sea intervenida y que se trate de salvar su vida, porque su situación es crítica. De acuerdo a lo que han mencionado fuentes policiales, también se encuentran aquí unidades especializadas de la Policía Nacional para recabar indicios y también tomar versiones de las personas que pudieron haber observado este suceso. Para conocer más detalles, manténgase conectado a nuestras redes sociales y al sitio web de Diario Extra.